hola a todos gente soy Jusor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Metro Exus venga gente continuamos bueno estamos a punto de entrar en la cabina del puente bueno creo que esto es ya la cabina del puente hemos eliminado prácticamente a todos los guardias y venga vamos allá a ver qué tal que es lo que nos encontramos detrás de detrás de esta puerta al líder no te lo habéis cogido maldito serenito por llevarteis a Katia y ahora a mí mira está aquí un compañero y en el infierno por toda la eternidad está loco el tío vamos a perder el compañero joder la que nos espera aquí debajo ostias se quedó atrás a ver si tenemos suerte y lo volvemos a ver pero me da que va a morir eh ojalá lo volvamos a ver bueno logro desbloqueado baja el puente vale lo conseguimos por lo menos dejamos atrás el Volga ahora se abren ante nosotros las interminables extensiones de Rusia por desgracia Duke no estaba destinado a verlas tuve yo la culpa de su muerte de todo lo sucedido en el puente tal vez vivimos en un mundo cruel pero no es responsabilidad nuestra arreglarlo solo queríamos pasar yo no tengo la culpa de que estuvieran sedientos de sangre su fanatismo me recordó al metro donde adoctrinan a la gente para que crea en una mentira que el mundo está muerto y no hay ningún lugar a donde ir y si alguien la cuestiona le cuentan otra mentira que la guerra aún continúa aquí dicen que la electricidad es pecado lo mismo da ya los estamos pagando todos de todas formas en la forma de vida que tenemos bueno vamos a continuar a ver supongo que habrá una cinemática ahora ¿no? toca ahora un poquito de historia y ver a dónde hemos llegado a qué parte de Rusia Artyom arriba cariño está despierto Artyom el coronel te quiere en el puente hasta luego estamos en el tren todavía despierta aún no hemos llegado ya me he descansado un rato me he jugado el pellejo ahí siento mucho lo de Diok solo era un crío no paraba de pedirme consejos para resultarle más atractivo a una chica que conocía saber qué decirle se moría de ganas por verla de nuevo cubierto de cicatrices y medallas a lo mejor vuelve a lo mejor vuelve no lo den por muerto por qué no nos quedamos aquí reaccion bueno vamos a ver eh a mí aquí tenemos este es nuestro armamento ¿no? si tenemos el fusil la escopeta que si puedo la cambio como ya comenté por una pistola que como la que tengo en la partida que estoy jugando o estoy jugando otra partida voy por detrás de la historia nunca no me he adelantado y he conseguido muchos más objetos que aquí porque he explorado mucho más el mundo en la otra partida que en este incluso conseguí el osito del niño que aquí no lo hice en esta en esta parte pero no importa tampoco son cosas imprescindibles para la para la historia pero bueno para el niño no para la niña el osito de la niña vale el libro eh carta de nastia querido papi te escribo para que sepas dónde buscarnos dónde buscarnos a mami y a mí cuando vuelvas mamá y yo queríamos quedarnos pero silentius dice que tenemos que ir a la torre y dejar el vagón aunque yo no quiero quería esperarte en el vagón pero mami dice que no puedo silentius ha dicho que no vas a volver porque fallaste la prueba de fe es un mentiroso porque nunca necesitaste una prueba su fe es una estupidez tú me lo dijiste mami no ha dicho nada pero sé que también te espera vuelve pronto y alejanos de esos idiotas te quiero nastia vale el puente es por aquí o por el otro lado ah mira has visto mi nuevo taller diría que es digno de un rey wow está de puta madre me parece mi nueva mesa de trabajo todo está al alcance pero al mismo tiempo hay mucho espacio la mayoría de las cosas que encontrasteis fuera y que me trajisteis sirvieron para crear este taller así que gracias todos tendremos que armar el hombre parece que nos espera un largo viaje y las cosas útiles como la munición del equipo no crecen en los árboles además cuanto más nos alejemos de Moscú más difícil será conseguirlas así que no olvides enriquecer todos los materiales que encuentres y que sean de utilidad hay tanto por hacer aún no he decidido donde voy a trabajar en los trajes pero tengo que hacerlo y pronto ya es hora de que arreglemos nuestros uniformes algunos empiezan a tener un aspecto entrejoso el chaleco de Duke ya no sujetaba la placa trasera y él no dejaba de hacer bromas al respecto ¿por dónde iba? sí, a partir de ahora trabajaré aquí bueno, se acabó ya he alardeado bastante no te haré perder más tiempo el coronel te ha llamado yo también tengo cosas que hacer sois muy rápidos para romper el equipo pero no tanto para repararlo vale me vamos a llevar un vistazo a la nueva mesa creo que puedo entrar vale, vamos a hacer un botiquín a ver, las armas esto lo dejo tal cual y esto es para cambiar de arma vale, vamos a ver esta la dejo el acá lo dejo la escopeta era la que quería cambiar por la por una pistola ah, mira tengo un nuevo un nuevo cargador de esta cargador horizontal versión ampliada del cargador de tubo que puedo tener 27 bolas de acero o nueva cápsula vale, ponemos este que tiene más o mejorados señor vale vale, esto que es tijar a ver la pistola esto lo dejamos aquí a ver revolver asho revolver ponemos el revolver vamos a poner revolver vamos a ver lo que le puedo poner puedo ponerle esta culata se la ponemos silenciador la mira la voy a poner como la tengo en la otra partida bueno, en la otra partida tengo más piezas 6 disparos y 6 disparos de doble acción hay otro todavía mejor hay otro cilindro mejor que este pero de momento llevamos a este le ponemos el láser y lo dejamos así pendiente vale vamos a llevar la pistola de momento porque me vale como fusil de precisión y está muy bien que la escopeta hombre que la escopeta no estaba mal tampoco pero de momento vamos a llevar esto si veo que me es más útil la escopeta que la pistola la llevamos la escopeta la podemos volver a a coger no cuesta nada porque los materiales los tengo a ver el chaleco como vamos está reparada la máscara vale perfecto lo dejamos todo tal cual balas vale perfecto balas de la pistola tengo bastantes del laca tengo bastantes vamos a hacer más de la pistola vale 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 el cartucho lo dejamos pendiente ahora no puedo hacer más filtros pero de momento vamos bien vale tenemos un buen equipo ahora mismo como estamos estamos bastante bien vamos ahora a ir con con el comandante pero antes de irnos con él quiero echar un vistazo al otro lado a ver que podemos pillar si hay notas o cualquier cosa nada por aquí estos son los camarotes aquí está nuestro amigo no 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 voy a recitar vale vamos al puente venga aquí no voy a conseguir nada sino chachara vámonos al puente directamente y hablamos ya con el comandante para continuar a ver a ver dónde hemos llegado que tengo estoy bastante intrigado ah mira el baño aquí tenemos el baño muy bien no no fumo colega no puedo entrar este tabaco es muy fuerte poder como rasca no puedo tampoco es para tanto no puedo entrar verás sois unos tipos decentes tú coronel ese tipo hizo un gran trabajo era un gran tipo descanse en paz vale pero puedo pasar que estaba diciendo gracias vosotros me aceptasteis yo yo solo soy un tipo sencillo pagaré mi deuda que se siente al estar aquí después de vuestros túneles no puedo pasar entonces aquí no es si todo este espacio vale y donde es entonces porque este tío no para de hablar no sé si nos da el palica aquí a ver estará por el otro lado entonces el capitán es la verdad que no sea así ah por aquí entonces que yo me equivoqué de sitio es por aquí vale 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 ahora sí vamos a hablar con el comandante coronel capitán yo le llamo de todo ya he hablado con el arca gracias a tocar el decodificador ya funciona no no lo comento comandante con André four del departamento de comunicaciones un momento comandante comandante es necesario con el es fundamental siento la desconfianza pero como sabes la situación es desesperada y el enemigo siempre está listo para sacar Lo entiendo, comandante, y espero que pueda comunicarle a la jefatura que mis hombres son fieles a su misión y que estarán a su entera disposición en cuanto lleguemos, campeón. Gracias por la gran noticia. ¿Con cuántos hombres cuentas? Con ti. Mi pelotón está formado por los mejores efectivos de las fuerzas especiales. Un pelotón. Ah, ya veo. Bien, eso es estupendo. Magnífico. Sí, no somos muchos, pero llevamos un mensaje extremadamente importante. Nos dirigimos a su posición desde el sector Alpha K6. ¿Tienen constancia de la presencia de fuerzas enemigas en el camino? Ya veo. Un momento, tengo que comprobarlo. K6, Alpha dice... Por lo que veo, no se han reportado encuentros con el enemigo en la zona. Cornel. Lamento tener que poner fin a nuestra conversación. Pero deben saber que esperamos su límite. Elaboraré un informe de inmediato. Seguro que el ministro de defensa está ansioso por recibir. ¡Pobre eso! ¡Gracias! ¡No, gracias! Solo tengo una pregunta más. ¿Cuál es la situación general allí, comandante? Por favor. Coronel, señor, ha de saber que eso es información confidencial. Pero, le entiendo. Estamos bien, no se preocupe. Bueno, nos vemos en el alta. Cambio y corto. Al servicio del muerto. Cambio y corto. Vale, termino la conversación. ¿Lo entiendes ahora, señor escéptico? Estoy tan emocionado que me tiemblan las manos. ¡El mismísimo ministro! ¡Esto es increíble! Por cierto, Artyom, deberías echarle un vistazo al mapa. Sí, ahora será un mapa completamente nuevo. Vamos a seguir con el viaje. Creo que tardaremos bastante tiempo en llegar. Vamos a continuar con el viaje porque ya total, el tren, pues lo hemos explorado y como tenemos que volver a él, lo iremos explorando poco a poco. El contacto directo por radio con el búnker ha disipado todo resentimiento de Miller hacia mí por destruir nuestra vida anterior. Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa, como le prometieron. Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera. La gente normal, sin embargo, está menos interesada y se limita a las preguntas importantes. ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas. También obtendrá su perdón, igual que Ana y yo. Bueno, a pesar de que quedó clara la conversación, a mí no me convence mucho. No me da mucha confianza el ministro ese cuando hablaba, parece más bien una trampa, como que no tiene nada que ver con esta gente. No lo sé, igual son cosas mías, ya lo iremos viendo. Sobre el tema del tren, pues decidí no explorarlo porque prácticamente lo exploramos como me equivoqué. Y fui hacia el otro lado, pues lo exploramos todo, no hay nada interesante. Ya como tendremos que ir varias veces a él, porque es la base central del juego, pues lo iremos mirando. Sobre todo, pues nos interesa la mesa de trabajo que hay allí porque es la única donde podemos cambiar de arma. Venga, vamos a continuar, a ver. Bueno, cambiar de arma puedo cambiar cuando encuentro una, la cojo y la modifico cuando quiera, pero... Me refiero a cambiarla desde el principio. Está todo desierto, pero la vía está bien. Cambia. Recibido. No vayan demasiado rápido y cuidado con la radiación. No vayan demasiado rápido. Vale, a ver dónde nos dejan. Mamá, ¿vamos a vivir aquí ahora? No lo sé. ¿Por qué? No me gusta este sitio, da miedo. Está un poquito hecho polvo así. Calle, no digas eso. Como todo. Vamos a poner la máscara. ¿Y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Vale, llamo a una zona de radiación. Ven con nosotros o nunca dejarás levantar la mano. Sabia de mis cosas. Jermak, detengan la locomotora. Sí, quiero explorar todas estas cosas que estoy viendo por aquí. Hay muchas cosas que explorar. Miren, hay un túnel ahí al fondo, ¿lo ven? Uh, qué guay. Vamos a dejar esto preparado. Todas las armas listas. Vale, ¿y ahora qué? Mapa. Vale, hay que seguir de frente. Vámonos. Lleve la Aurora de vuelta a la zona segura y esperen allí. Enseguida. Van tomará el mando en mi auto. Señor, sí, señor. Bien. Vamos. Vale, la Aurora se queda. Vuelve a un sitio donde puedan respirar. Este local. Está peor que los cubos. Sí, eso parece. Pues, ya. Que tienen en la mano, compañeros. No, 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 no. Eso sí, creo que os está el único en esa bomba. ¿Cómo se sucede? Yo creo que 10 pecazos. Lo menor. Mi gente tenía también de 300 y de 500. Cuando Álvaro Zerva estaba con 1.200. Y de 100. ¿A dónde coño vamos a ir? Estamos avanzando. Joder, qué pasada. Un cementerio. Vamos a ver. No, la verdad queda un poquito de yuyo. ¿Dónde está el comité de bienvenida? Era una trampa, lo sabía. ¿No hay nadie en casa? ¿Qué tal si nos vamos a ir? Mirad. No veo nada. Ah, vale. Arriba. Las cámaras. Identifíquese. ¿Dónde están sus hombres, coronel? Es peligroso estar fuertes. Díganles que lleven el tren a la explosa principal para descontaminarlo. Bienvenido al arca, coronel. Continúe con el túnel y tome el ascenso. Le recibirán. No. Vale, nos abre. Lo que me preocupa mucho es que esté constantemente interesado por los hombres. No me gusta nada. Esto es una trampa. No me gusta nada. Ahí está. Porque está todo tan desierto. No hay nidos de aprendizaje, patrullas y puestos de vigilancia. ¿Para qué van a necesitar todo? Ni una bomba nuclear podría destruir. que poco me gusta el aire está limpio, podemos quitarnos las máscaras vale, eso iba a preguntar ¿no me puedo mover todavía? no me puedo mover ah, sí, menos mal vale, no puedo ir por aquí, no puedo ir para atrás vale, yo quería explorar, pero no me dejan tengo que seguir con ellos, pero no tengo más remedio no puedo hacer nada si la cosa se pone fea, tendrás que fingir que eres un héroe te habrás preparado el discurso, ¿no? informar al ministro no es ninguna broma ah, dame un respiro trabajé en él toda la noche ¿no crees que deberías decirle algo, Artio? sí, llevabas razón, Artio me equivocaba gracias por no rendirte vale, perfecto, todo bien me alegra pero no me gusta nada esto, ¿sí? porque tengo una mosca vamos a ver qué pasa ya no podemos hacer nada bueno, ya vamos ah, eso para descontaminar, ¿no? no, no, qué raro uff, qué mal rollo, tío ¿y ahora? cerrado señor ministro se presenta el comandante del pelotón de la fuerza conjunta de operaciones especiales de Moscú coronel Miller a la orden me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres puesto que viajan con nosotros mujeres y niños con todos nuestros competentes están en plena forma y listos para la acción mujeres y niños jaja, bien hacía tiempo que no teníamos ¿quién? eso es no me gusta nada, ¿ves? una trampa oh, oh vale, una trampa nos pillaron lo sabía carne que nos van a comer ¿son caníbales? ¿son caníbales? ¿se dedican a comerse a la gente? me lo estaba oliendo a ver una trampa es que me preguntaban mucho por los hombres o sea, igual es para comer se alimentan de lo que van pillando por ahí mira ahí arriba gente colgada y todo ¿qué pasa? ¿dónde estoy? ¿dónde están los demás? todo va según lo plan este que es el carnicero todos están bien por ahora ¿por ahora? exigo reunirme con el ministro de defensa ya no se preocupe todo irá bien mejor que bien el ministro y el jefe del estado mayor le esperan para cenar y nosotros somos la cena ¿qué demonios me está tomando el celo? ¡calla! te está hablando el doctor ¿dónde está el gobierno? responde van a matar a mi mujer, ¿verdad? está aquí, coronel justo aquí somos el gobierno que se merece ni se te ocurra hijo de puta sois solo sois unos putos caníbales cálmese o contraerá la ictericia y créame a nadie le gusta el sabor amargo la chica tendrá que esperar primero tenemos que someterla a pruebas no me gusta la tos que tiene ¡sótame las manos, hijo de puta! y te meteré esas pruebas por el culo hasta que las escopas cuida ese tono, jovencita haz como este joven se despertó hace tiempo pero escucha a la gente sabia sin interrumpir ¡cabrón! ¡suelta! ¡suéltame! joder aquí se va a liar con la coronel ahora cogerá las ratas y le pedirá al resto de sus hombres que vengan aquí si no quiere que sufra durante mucho tiempo antes de ser servida ¿me entiende? y yo que esperaba una conversación inteligente para van en fin pero no pasa nada seguramente este amable joven no será de ayuda no se atreverá a contradecirme cuando acabemos con usted bueno ha sido todo un placer ¡Jaco! ¿puedes empezar? ¿qué van a hacer? ¿lo van a matar? tal vez sea así coronel podría atragantarme con usted ahora tendrá que disculparme venida aquí os haré pelazos no quedará ni uno debí haberlo hecho antes de la guerra no puede ser nada tío en serio ah mira llegó un colega buena buena sí señor sí señor sí señor hostia de puta de granada vale mata a todo el mundo venga sácame mis armas mis armas ah mi mochila gracias vale perfecto vamos a recargar todo venga vale vamos a tener vamos a tener pollón ¿no? ¿dónde vienen? vale joder qué pasada menuda marabunda tío menos mal que muere con un par de balas vienen con un carrico y todo tío ahora quedas sin balas tío ya viene o no viene vale están reentrando están entrando vámonos venga cerramos nos vamos da mi la munición puta madre sí señor vale a mis colegas a mis colegas se lo van a cargar a todos me lo puedo tomar con calma para no sufrir a ver estos son mutantes como en el 6 hasta los sensores igual vamos a poner un botiquín y como mucho tenemos 10 minutos tendremos que separarnos vale hago vale yo solito lo sabía esto me pasa por ser el prota como está la peña vale aquí me quedo yo y ellos continúan se marchan ellos vale venga me voy yo pero gente lo vamos a dejar para el próximo capítulo dios menudo capítulo mire que me lo olía me estaba oliendo una trampa una emboscada y no falló estaba estaba cantado a mí cuando me mosqueó mucho cuando preguntaban por los hombres no pensaba nada no tenía claro no se me vino a la cabeza lo de que iban a ser caníbales pero sí que iba a ser el enemigo pues no mira al final resulta que son rusos pero son canibles y simplemente tienen esto pues para atraer gente con la radio y así consiguen comida sin tener que ir a buscarla por ahí así que venga venga gente lo dejamos por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo veadlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós